Saludos y muy buenas noches. Feliz Año Nuevo. Es lo que toca en este primer programa de este 2019 que acabamos de estrenar. Ayer, precisamente, era el día de Año Nuevo y aquí estamos ya de miércoles y, bueno, pues en nuestro vértice con una primera parte en la que vamos a tener a un invitado y una segunda en la que vamos a analizar los temas de la actualidad. Este 2019 que ciertamente ha venido, bueno, pues de alguna manera triste aquí en Lorca, fundamentalmente por la noticia del fallecimiento repentino de José Antonio Pujante Dieckmann, el que fuese coordinador de Izquierda Unida Verdes en Lorca y a nivel regional. También fue concejal en el ayuntamiento de Lorca, también fue diputado en la asamblea regional y, bueno, pues nos dejaba, sorpresivamente, parece ser que un infarto fulminante ha sido la causa de que a José Antonio nos haya dejado en este inicio de año. En fin, hablaremos, evidentemente, sobre su figura, sobre todo y fundamentalmente en la segunda parte del programa, en el tiempo de opinión, pero ahora voy a saludar ya a quien me acompaña en esta primera parte, que no es otro que el concejal responsable de los dineros, economía y hacienda en el ayuntamiento de Lorca, también de igualdad y también es el delegado de Limusa. Juan Francisco Martínez Carrasco, ¿qué tal? Buenas noches y feliz año nuevo. Feliz año, buenas noches y muchísimas gracias por contar conmigo de nuevo. Bueno, pues yo encantado de que hayas aceptado esta invitación en este primer programa del año del 2019. Bueno, antes que nada, pues preguntarte si llegaste a conocer a José Antonio Pujante. Personalmente no, pero como bien comentaba en la introducción, cuando todo el mundo habla bien en lo político y en lo personal de José Antonio Pujante, está todo dicho. Yo tengo comentarios muy positivos sobre su labor política, defendiendo los valores en los que creía, desde el respeto, el diálogo, el consenso y como persona, pues tengo la suerte también de poder contar con la amistad de compañeros suyos de Izquierda Unida y la verdad que ya no ahora, porque suele pasar que cuando alguien fallece, sobre todo en estas circunstancias, siempre se hacen para bienes de la persona. Pero yo me remito a que durante toda mi trayectoria en el ayuntamiento, ya casi cuatro años, todos los comentarios que yo he recibido y he tenido y he escuchado sobre José Antonio Pujante han sido, vamos, impecables. Desde luego que sí, una gran persona que yo sí tuve el gusto, el placer de conocer personalmente. Luego, ya digo, hablaremos de José Antonio Pujante. Ahora de lo que vamos a hablar con Juan Francisco, que evidentemente vamos a empezar por los dineros, vamos a empezar por economía y hacienda, porque los presupuestos del ayuntamiento de Lorca ya, bueno, ya están aprobados, ¿no? Sí, están aprobados, están en marcha los presupuestos y también lo que es la carga fiscal, los impuestos, los tributos. Somos uno de los primeros ayuntamientos de toda la región de Murcia que aprobó los presupuestos y somos uno de los primeros ayuntamientos que evidentemente ya pueden funcionar con las nuevas cargas presupuestarias en cada una de las áreas municipales. Bueno, los presupuestos que evidentemente son esa herramienta que sirve para que funcione durante todo un año la maquinaria del ayuntamiento, en este caso del ayuntamiento de Lorca. ¿Ha habido, digamos, unanimidad en la aprobación de los presupuestos por parte de los grupos de la oposición o se han opuesto, evidentemente? Nunca hay unanimidad en la aprobación de unos presupuestos políticamente. El equipo de gobierno que presenta los presupuestos vota a favor y la oposición siempre o casi siempre vota en contra y eso es lo que ha pasado con estos presupuestos. Nosotros presentamos al Pleno el pasado 14 de diciembre unos presupuestos expansivos con más de 600.000 euros de gasto respecto al año anterior, casi 2 millones respecto al año 2017 y todo esto que es positivo lo es más porque también presentamos una reducción de impuestos. Hemos bajado el IBI hasta adecuarlo al valor medio del mercado que marca Catastro. Los Lorquinos vamos a tener este año en nuestro bolsillo en total más de 600.000 euros con esa bajada de impuestos. Hemos bonificado la creación de nuevas oportunidades, de nuevos negocios, de hostelería, comercios. Los nuevos comercios que abran en Lorca, en la ciudad, en los barrios, en las pedanías, tienen bonificado el 20% del IBI sus cuatro primeros años de andadura. Y si además estos comercios, esta hostelería, estos bares, estos restaurantes se establecen en el casco histórico o en las pedanías altas, además van a tener un 75% de bonificación en el impuesto para la puesta en marcha en el negocio, en las instalaciones, en las obras. Y eso es positivo y eso tenemos que decirlo. Son incentivos para... Más gasto, más inversión, pero menos impuestos. Porque lo hemos dicho mucho aquí. Siempre defenderemos que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Pues está bien. ¿Algún titular o alguna palabra que defina los presupuestos de este año? Yo creo que son unos presupuestos netamente sociales. La mayor carga presupuestaria que tienen estos presupuestos va a las parcelas sociales. A mayor, a educación, sanidad, mujeres, igualdad de oportunidades que otra de las áreas en las que tengo relación directa, empleo, familia, bienestar, ONGs. Son unos presupuestos con alma y con corazón. Bien. Bueno, ¿dónde, aparte de estos, digamos, ese abanico que ahora mismo nos acabas de comentar, ¿dónde se está haciendo especial hincapié en estos presupuestos? Los presupuestos área social, seguridad y emergencia, que es muy importante, 2,7 millones de euros. La incorporación ya, porque han concluido todos los procesos de selección de dos nuevos agentes de policía. Y durante todo el año, Jorge, se van a incorporar 10 nuevos agentes. Nos preocupa la seguridad, nos preocupa... O sea, se amplía la plantilla. Se amplía la plantilla, que tengamos una ciudad cada vez más amable, más sostenible, pero también más segura. Y eso sería, yo creo, una buena definición de estos presupuestos netamente sociales, pero también atendemos la seguridad ciudadana, las emergencias y, por último, y no por ello menos importante, la inversión en pedanías. Mira, Jorge, voy a hacer un balance de lo que este equipo de gobierno ha invertido en pedanías durante esta legislatura, porque lo que no se cuenta no existe. Gracias al convenio del Estado del año 2016, ahora hablaremos del convenio del año 2018, se invirtieron 2 millones de euros. Un convenio del Estado que venía sin un gasto finalista, por así decirlo. Es decir, este equipo de gobierno podía invertirlo donde quisiera, en la ciudad, en los barrios y en las pedanías. Decidimos invertir esos 2 millones en las pedanías. En el año 2017 vinieron 3 millones de ese convenio con el Estado a pedanías. De los convenios B y para la reconstrucción de Lorca, 2 millones a pedanías. Y, por último, el convenio de barrios y pedanías del gobierno regional, que también podíamos haberlo dedicado tanto a barrios como a pedanías. Pero como los barrios lo estamos atendiendo con esa financiación B y a cargo de las partidas para los daños por el terremoto, decidimos también destinar 730.000 euros de ese convenio a pedanías. En total, en estos 4 años, 7.730.000 euros en inversión en obras y servicios. Aparte, el gasto presupuestario del que estamos hablando. Los presupuestos municipales llevan consignaciones para seguridad ciudadana, para fiestas, para obras y servicios también, aunque la cantidad es muy pequeñita. Temas de limpieza viaria, saneamiento, inversión. 7.730.000 euros. Además, en los últimos 5 años, en caminos y carreteras, el gobierno regional ha efectuado una inversión de 25 millones de euros. 25 millones de euros en caminos y carreteras que unen la ciudad y las pedanías para facilitar el acceso y también el regreso. Y, al final, son inversiones que revierten en nuevas oportunidades. Una pedanía que tiene mejores accesos, pues, se da más para que los jóvenes se queden en la pedanía a vivir, pero también para que los jóvenes emprendan nuevas oportunidades de negocio en la propia pedanía. Y, por último, y también es importante porque cuando falla una depuradora, cuando no nos llega el agua a casa, nos llevamos las manos a la cabeza. El gobierno regional, en los últimos 5 años, ha invertido 20 millones de euros, Jorge, 20, en depuradoras y colectores de saneamiento en todo el término municipal de Lorca. La inversión es importante. Estamos hablando de muchísimo dinero, pero, a pesar de ello, yo estoy seguro que todavía hay cosas por hacer. Sí, por supuesto. ¿Qué sería lo próximo? Mira, Jorge, te hablaba del convenio con Administraciones Públicas, con el Estado, del año 2018, para el cual el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, en su momento, que es quien puso en marcha los presupuestos generales del Estado, consignó una partida de 3 millones de euros, para seguir invirtiendo en pedanías, porque eso queríamos. Pero, sin embargo, esta partida de 3 millones llega en el mes de diciembre al Ayuntamiento de Lorca. A nosotros nos hubiera gustado, obviamente, como equipo de gobierno, que llegara antes, con un plazo de finalización de todas las actuaciones que contenía ese convenio, 31 de diciembre, con lo cual nos encontramos un problema. Nosotros hemos solicitado, a través del alcalde, una moratoria, que en lugar de 31 de diciembre, que nos dejen ejecutarlo solamente a seis meses, hasta junio, y que lo justifiquemos a continuación. Bueno, de momento no sabemos nada. Ah, no hay respuesta. Hay una partida consignada en los presupuestos generales del Estado, aprobada, que tiene que venir al Ayuntamiento por valor de 3 millones de euros para inversiones en pedanías, pero en tres semanas no nos daba tiempo a ejecutar las obras, con lo cual hemos solicitado una moratoria, y a la espera estamos de que el Estado se pronuncie positivamente. En caso que no, este equipo de gobierno, el alcalde Fulgencio Gil, va a plantear alternativas. Recientemente, la justicia, por segunda vez, nos ha dado la razón en las licencias que Iberdrola debe ingresar en este ayuntamiento, el coste por las licencias, por dos plantas, una situada en Nogalte y otra en el paraje de Carril, por el cual a este ayuntamiento tienen que entrar 8 millones y medio de euros. Y ya ha dicho la justicia, por segunda vez, que sí, que el ayuntamiento tiene razón, que la ordenanza está bien hecha, y que Iberdrola, que por otro lado, todos pagamos la luz y sabemos que tiene ingresos, tiene que ingresar esa cantidad de 8 millones y medio en las arcas municipales. ¿Qué vamos a hacer con esos 8 millones y medio? 8 millones y medio, también hemos hablado aquí muchas veces de la deuda, el plan de ajuste, el plan de saneamiento... Preguntar que cómo llevábamos todo eso. Con esos 8 millones y medio de euros, automáticamente pasamos a tener un remanente de tesorería positivo, el remanente, el balance económico acumulado de toda la historia económica del ayuntamiento, y con eso ya podemos quitar, echar a un lado, por fin, el plan de saneamiento de este ayuntamiento que impide concertar operaciones bancarias para inversiones al ayuntamiento. Por eso yo siempre he hablado, convenios con el Estado, convenios regional, nosotros no podíamos solicitar a entidades bancarias un crédito para cometer inversiones, con esta medida sí, es decir, que estén tranquilos, yo quiero transmitir tranquilidad a todos los lorquinos que viven en Pedanías, que esos 3 millones se van a ejecutar, se van a ejecutar, quiera el gobierno de España o no quiera el gobierno de España, porque este equipo de gobierno del Partido Popular en Lorca, si nos deniegan ese presupuesto que está consignado y que es de los lorquinos, acudiremos a una entidad bancaria para coger los 3 millones, pedirlo y sacarlo a la calle, que es donde tienen que estar. Bueno, pues yo quería preguntar precisamente por esa deuda, ¿cómo tenemos la deuda? La deuda a día de hoy, Jorge, 39 millones y medio, y con estos presupuestos que llevan un superávit de 3 millones, la deuda a final de este año 2019 ya pasará a ser de 36 millones y medio. Hay que recordar que en el año 2007, accede el Partido Popular a la Alcaldía de Lorca por primera vez, encargamos una auditoría, que la tengo aquí y la puedo enseñar, y aflora, por un lado, una deuda con acreedores, con empresas que trabajan para el ayuntamiento, de 40 millones 200 mil euros, y por otro lado, una deuda en cada uno de los estamentos autónomos que por entonces tenía el ayuntamiento, como el propio ayuntamiento, servicios sociales, cultura, todo esto eran consejos, consejo de la mujer, el consejo de juegos y deportes, el famoso Injude, Limusa, que antes daba pérdidas, o Subilor, la empresa de suelo y vivienda de Lorca, por un valor de 65 millones de euros. Esto es una auditoría, aquí está Audit Público, Auditores. En total, 105 millones de euros. Adiado y Jorge, 39 y medio, y a final de año, si no pasa nada, 36 millones y medio. 3 millones de euros que van consignados en este presupuesto municipal, y que por desgracia son 3 millones que no podemos, como te decía anteriormente, sacar a la calle, destinar a inversiones, destinar a satisfacer las demandas de todos los colectivos, asociaciones o cualquier ente propio del asociacionismo de Lorca, porque por desgracia lo tenemos que dedicar por ese plan de ajuste que sí seguirá en vigor a sanear deuda. Antes comentabas, Juan Francisco, el tema del IBI, esos ajustes que se hacen con respecto al catastro, pero vamos a seguir, que seguramente habrá muchos Lorquinos que se lo estén preguntando, ¿vamos a seguir recibiendo la ayuda del gobierno central en ese pago del IBI los Lorquinos o no? Yo hablaba de que no nos responden en Madrid a esto tampoco. Tampoco. Los Lorquinos, Jorge, nos hemos encontrado que con el cambio de gobierno, que no tenía por qué y siempre uno le da el beneficio de la duda con un muro. Nosotros el pasado mes de julio, como cada año, remitimos al gobierno de España la solicitud para una nueva bonificación en el 50% del IBI para las zonas de remoto, que se llama, con el mismo argumento que hemos tenido desde 2011 con los gobiernos del Partido Popular, con Mariano Rajoy, mientras que haya un solo vecino fuera de su casa, seguiremos pidiendo lo que es justo, lo que es justo para ayudar a los Lorquinos que han estado mucho tiempo fuera de sus casas, que lo siguen estando, pero sobre todo que han pasado por una situación que se dio en Lorca, pero que se puede dar en Ferrol, en Cataluña, aunque parece que para ahí si hay dinero, en Sevilla. Nosotros primamos el principio de solidaridad del Estado y por eso pedimos que igual que ha pasado en el año 2011, no pedimos nada nuevo, que se bonifique el IBI en Lorca para las zonas de remoto. Han sido desde 2011, Jorge, más de 80 millones de euros los que los Lorquinos nos hemos ahorrado. Y esto es voluntad. Esto es voluntad. ¿De qué tiempo disponemos ahora aquí en Lorca para saber esa respuesta? Es decir, ¿cuándo se empieza a cobrar el IBI? El IBI se devenga el 1 de junio hasta el 20 de octubre. Nosotros confiamos en que antes del 1 de junio y seguimos llamando a Madrid, enviando correos electrónicos de cualquier manera, que nos digan que sí, que nos digan que no, pero que nos digan algo. Nosotros antes descolgábamos el teléfono, hablábamos con el secretario de Estado de Hacienda e inmediatamente teníamos una respuesta. Y en Madrid unas veces nos han dicho que sí a los temas del IBI, siempre. Otras veces nos han tenido que decir que no a otras peticiones que hemos hecho, porque siempre hemos sido un gobierno inconformista, aunque en Madrid gobernara nuestro partido. Pero siempre nos han dado respuestas, siempre. Y con esto de los 3 millones de euros que hemos hablado antes, igual. Nosotros, Jorge, si hubiera un gobierno del Partido Popular, yo te puedo decir directamente que nos hubieran dado la prórroga. Y te voy a poner un ejemplo, hablando de igualdad. A Lorca le corresponden 17.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del año 2018, igual que estos 3 millones. Directamente vino una moción desde el Gobierno de España diciendo que como ese dinero, aunque fuera el año 2018, iba a entrar en este ayuntamiento a final de diciembre, que teníamos hasta el mes de junio para gastarlo y hasta el mes de septiembre para justificar el gasto. Tres meses después, pues para enviar las facturas. Eso es lo que pedimos. Voluntad, voluntad. Y tenemos un muro, tenemos un muro en Madrid, como el muro que tampoco tenemos respuesta sobre el inicio de las obras del Palacio de Justicia, en temas de agua, ¿para qué vamos a hablar? Lo tengo por aquí. Esto es una comunicación del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, donde directamente dicen, analizando la nota de prensa del Ministerio, se confirma lo que advertimos. Nos han negado la posibilidad de un traspase y no hemos ganado nada en el cambio. Al contrario, el Levante ha perdido 12,5 hectómetros cúbicos de agua. Una carta que se firmó en Murcia el 11 de diciembre de 2018. Agua, Palacio de Justicia, 50% del IBI y el AVE. ¿Se ha paralizado todo? El AVE está paralizado, sin fecha de inicio de obra. No sabemos el soterramiento. Aquí lo que sí sabemos, guste más o guste menos, que vino un ministro del Gobierno de España, a Lorca, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, comprometió un soterramiento y comprometió fechas. El AVE en Lorca va a llegar en el año 2021. Ahora mismo está todo parado. Tenemos un tren híbrido en Murcia. Cuando en Murcia iba a estar en el mes de septiembre ya el AVE en pruebas, más allá de los problemas que haya habido en el soterramiento, que yo ahí no voy a entrar, pero ya aquí no hay nada. Hay un híbrido que, por cierto, esta mañana viendo los servicios informativos y escuchando la radio ha acumulado una nueva avería, ha salido una hora tarde de Murcia. Es decir, la gente que tenía que llegar a Madrid a las 2 de la tarde ha llegado a las 3. Un desastre. Vaya. Bueno, pues no son buenas noticias, evidentemente. En fin, vamos a ver, vamos a ver si este 2019 que acabamos de estrenar empieza a traer mejores noticias, porque estas, desde luego, son poco halagüeñas. Bueno, donde sí hay buenas noticias es en Igualdad, en la Concejalía de Igualdad, que vuelve otra vez a su sede, pero bueno, ampliada, reformada, en fin, y con más personal, ¿no? Sí, estamos ya funcionando desde hace un mes en la calle Cava número 8, con un edificio moderno, accesible, ha pasado por allí José Luis, el presidente de la Asociación Adifilón Lorca Sin Barreras, y nos ha dado el visto bueno, y eso es importante, y que quien conociera la antigua sede, la Concejalía de la Mujer, que se llamaba por entonces la calle Cava, se llevará la grata sorpresa de que ya no solamente es el inmueble que había antes, sino que se adquirió el inmueble Aneso, y el edificio ya tiene muchísimos más servicios y funcionalidades. Y también fruto de ese pacto de Estado contra la violencia de género, tenemos el doble de personal que había hace tan solo tres meses, y eso también es muy importante, porque una de las funciones principales de la Concejalía de Igualdad, de la Concejalía de Mujer, es el CAVI, el centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género. A día de hoy tenemos tres trabajadoras sociales, antes teníamos una y media, una jornada completa y una media jornada, dos psicólogas, antes teníamos una y otra media jornada, y una asesora jurídica a jornada completa, antes estaba solamente a media jornada, y eso también es importante, y eso hace ver que la política hecha desde el corazón, desde el diálogo, desde el consenso, eso da sus frutos, pacto de Estado, todos los partidos se pusieron de acuerdo para destinar más fondos a la lucha contra la violencia de género, todos menos Podemos, que votó en contra o se actuó, no lo sé, pero bueno, los demás partidos sí tuvieron altura de mira, y esa es la política, esa es la política que queremos. Bueno, pues estamos en ese sentido, sí estamos de enhorabuena con esa reapertura de la sede de la Concejalía de Igualdad, y ese aumento también en el personal, algo que es realmente importante. También hay nuevos centros de la mujer en pedanías, que bueno, pues se han visto o ampliados, y en algunos casos, como es en el barrio de San Cristóbal, que se han trasladado, ¿no? Sí, bueno, hemos realizado obra en Ramblilla de Tejares, en Aguadera, pero sobre todo hemos hecho dos inversiones muy importantes, porque había una necesidad real, y de muchos años. Hemos trasladado a la Asociación de Mujeres de San Cristóbal a una nueva ubicación, en la calle Turbinto, una planta baja, propiedad municipal, con una pequeña inversión para ponerla en marcha, y también hemos realizado una ampliación en el Centro de la Mujer de Pulgara. Las usuarias del Centro de la Mujer de Pulgara, que también es una asociación de las más numerosas que tenemos en el municipio, de las 47 asociaciones de mujeres, pues siempre tenía el pequeño problema de que ellas, hasta hace unos días, estaban ubicadas en el Antiguo Colegio de Pulgara. El Antiguo Colegio de Pulgara es un edificio que está bien, pero que tiene sus limitaciones, porque era un antiguo colegio con sus pilares, sus aulas, pero pequeñicas. Y ellas siempre nos habían solicitado que a ver si era posible que dispusieran de otra instalación, pues sobre todo para las clases de gimnasia, de pilates, de yoga, todas las actividades que se hacen en ese centro durante todo el año y hemos conseguido con una inversión propia a final de año, nunca es tarde, si la dicha es buena, ampliar ese centro y construir una nave justo al lado del Colegio Antiguo de 100 metros cuadrados. Con lo cual, yo creo que también es bueno que sigamos invirtiendo en el área de la mujer, pero sobre todo en pedanía. Muy bien, pues está muy bien. Juan Francisco, ¿sigue estando la asignatura pendiente de que las mujeres más jóvenes se integren en las asociaciones? Sigue estando, pero estamos notando una evolución muy positiva. Hay asociaciones como la OYA, como la propia de Pulgara, San Cristóbal es otro buen ejemplo, que ya se va viendo una evolución natural desde las asociaciones juveniles, cuando las niñas ya cumplen una edad, las niñas, las jóvenes, las adolescentes, que directamente no pasan a la asociación de vecinos, a la asociación de vecinos, que está muy bien, sino que también participan de las asociaciones de mujeres, las cuales hemos comentado aquí alguna vez que tenían una edad de 50 años para arriba. Ya estamos consiguiendo bajar la media y sobre todo que convivan lo que son las chicas más jóvenes con las menos jóvenes y eso también es muy enriquecedor tanto para las unas como las otras. Desde luego que sí. Bueno, en el pacto contra la violencia también hay proyectos que están en marcha, ¿no? Sí, los 17.000 euros que comentábamos antes que aunque son del presupuesto 2018, como llegan a final de año, sí nos dejan emplearlos hasta el mes de junio y ya estamos estableciendo una ronda de contactos con todas las asociaciones y colectivos que tienen vinculación con el área de la mujer y la igualdad de oportunidades para que nos den ideas. A mí me gusta mucho contar ya no solo con las funcionarias municipales sino también con el asociacionismo, esa palabra que se complica un poco cuando la dices, para que los proyectos sean participativos, sean transparentes y sean conjuntos. A lo largo de este mes de enero seguiremos teniendo reuniones ya presenciales, ya no solo las comunicaciones de rigor para que conozcan la noticia y vayan pensando durante estos días y yo quiero presentar en el mes de febrero una línea de proyectos, de actuaciones, de acciones, de hechos en que febrero, marzo, abril, mayo y junio se desarrollen en Lorca a cargo de esos 17.000 euros. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en los minutos finales y bueno, Juan Francisco Martínez Carrasco también es el concejal delegado de Limusa. anteriormente de pasada hablando de los presupuestos nombrabas que bueno, que ya se ha pasado de una empresa en la que había pérdidas a empezar a tener beneficios, beneficios que ya imagino que se traducen en inversiones para la propia empresa. El beneficio que genera Limusa que no va a costa de la tasa del contribuyente y eso es muy importante que lo digamos, tenemos una auditoría interna que cualquiera la puede pedir y consultar realizada por los funcionarios municipales y los técnicos de la empresa que dicen que esa tasa, esos 6 o 12 euros que pagamos mensualmente por la recogida y el tratamiento de nuestros residuos no genera beneficios, simplemente cubre el servicio. Entonces, lo que sí son beneficios de la empresa porque gestionamos los residuos de otras poblaciones limítrofes con Lorca los tenemos que reinvertir en la sociedad. Limusa no es una empresa que tenga que tener en sus cuentas bancarias superávit. Limusa es una empresa que tiene que tener unos ingresos suficientes para poder acometer sus compromisos pero el resto, lo que te comentaba antes, hay que tirarlo a la calle, hay que sacarlo a la sociedad. 2 millones de euros en el nuevo centro logístico que va a permitir que junto al Felipe VI tengamos una base de operaciones completa. Ahora mismo, para que tú lo sepas Jorge, los vehículos de Limusa se lavan en un sitio, echamos gasolina en tres o cuatro sitios distintos, perdiendo mucho tiempo en que las máquinas y los camiones pueden estar prestando servicio en esos desplazamientos. Los talleres los tenemos dispersados por varias sedes del ayuntamiento. Con esta base logística lo vamos a tener todo junto. Ah, bien. Los camiones van a repostar en la base logística, los camiones se van a arreglar en la base logística y los camiones se van a limpiar en la base logística. Eso es muy importante. Claro. Y sobre todo una base que va a tener acceso directo al casco urbano y también a los núcleos limítrofes, a las pedanías y a los barrios porque la ubicación es estratégica. Muy bien. Y también, y esto es una primicia, desde el pasado sábado ya han salido a contratación la adquisición por parte de Limusa de cuatro nuevos camiones de recogida de basura. Estos camiones tienen ya 20 o 30 años, han dado de sí todo y más, estamos muy contentos con la vida útil que han tenido, pero tenemos que poner a disposición de nuestros trabajadores y subsidiariamente, todos los lorquinos, las mejores tecnologías, camiones actuales que consuman menos, con energías limpias, que tengan también mayor capacidad, en definitiva los mejores medios al servicio de las personas y eso es lo que hemos hecho, 850.000 euros invertidos en cuatro camiones que yo creo que a lo largo del primer semestre ya tendremos por las calles de Lorca. Ajá, muy bien. Bueno, pues buenas noticias y con buenas noticias en este caso de Limusa con esa base logística que para cuándo estará en marcha. Nos dicen que para el mes de abril. Para abril, bueno. Para la obra, vamos, como un tiro. Muy bien. Y esa renovación de camiones con esas dos buenas noticias de Limusa, pues despedimos ya a Juan Francisco Martínez al cual vuelvo a agradecer mucho que hayas estado en este primer programa de 2019. Nada, feliz año y que 2019 solo nos traiga cosas buenas, Jorge. Eso esperamos, que traiga cosas muy buenas. Juan Francisco, gracias, buenas noches. Buenas noches. Hacemos un pequeño alto, no se muevan de donde están porque entramos en nuestra segunda parte inmediatamente aquí en El Vértice. ¡Gracias! 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 Gracias.